Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre lo que habíamos prometido, es el motor que hemos restaurado de corriente directa. Y a su vez vamos a hablar un poco de los efectos de la corriente en nuestro cuerpo, que también ha habido algunos comentarios y algunas polémicas y distintas formas de opinar. Bueno, yo les voy a explicar lo que yo sé de ese tema, a ver cómo los podemos ir poniendo de acuerdo. Y además le digo que tengo un agradecimiento a la gente que es miembro, se ha hecho miembro en nuestro canal, a Juan, Marcelo, Francisco, Jorge y el Bonaerense. También le dejo acá el link para la gente que quiera hacerse miembro, hay distintos niveles para hacerse miembro, van a obtener beneficios exclusivos. Ahora vamos de lleno a nuestro compromiso, que es mostrar el motor una vez que lo había restaurado. Bueno, este es el motor que restauramos. Le puse ese papelito acá en la rueda para que veamos para dónde gira. Y acá vamos a ir a los extremos. Estos dos cables gruesos, estos dos cables gruesos, como yo les mostré en el video anterior, es el inducido, o sea la bobina grande que probamos. Y estos cuatro cablecitos, que en realidad son dos, están unidos entre sí, son los campos. Digo campos porque son campos magnéticos producidos con la electricidad que vamos a introducir acá. Yo acá tengo 24 volts. En una batería, acá hay 24 volts. Toco con la mano, no me da corriente. Ya voy a explicar ahora el motivo de esto. Voy a medir el voltaje que hay en la batería que yo estoy utilizando. Voy a poner un extremo acá. Y el otro extremo está puesto acá. Ahí tiene que marcarme el voltaje de la batería. Lo tengo que hacer todo con la mano. 26,5 volts. Porque son dos baterías de 12 que están cargadas con más de 13 volts, también cargadas. Y me da un total de 26,6 volts. Esa es la corriente o la batería que vamos a usar para mover el motor o para hacer las pruebas del motor. Como les dije, lo estoy tocando con las dos manos acá y no me da corriente. Ya les voy a explicar por qué. Porque para que me dé corriente es muy importante que aumente la conductibilidad de mi cuerpo. Y esa conductibilidad es función de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, que también se llama voltaje, es la diferencia que hay entre el polo positivo y el polo negativo. O el negativo y entre el positivo, como ustedes quieran. Mientras más alta es la diferencia de potencial, más intensidad va a circular por un conductor. La intensidad son los amperes. Por eso cuando hablamos de amperes, dicen que mata al ser humano, los amperes o el voltaje. En realidad primero tiene que producirse la construcción de la electricidad. Para eso necesitamos un voltaje mínimo. Como yo ya le dije, está cerca de los 50 volts. Una vez que superamos ese voltaje mínimo o vamos aumentando más el voltaje, recién en ese momento se empieza el cuerpo a poner conductor. También hay que tener en cuenta si uno no está transpirado o el cuerpo tiene humedad. Por ejemplo, de la transpiración que es salada y el agua salada ya le voy a mostrar que es conductora. Bueno, volvamos otra vez al principio. Acá hay 24 volts. No me da consciente porque mi piel es aislante a los 24 volts. Yo voy a conectar 24 volts en este extremo que es el campo magnético fijo que tiene y voy a poner 24 volts en este otro extremo. En este momento esa chispa que usted ve es la corriente que está entrando a los campos. Y estos dos más gruesos son el inducido. Yo ahora lo voy a conectar al positivo y al negativo y voy a ver qué va a funcionar. Si yo invierto el inducido, acá, acá vean cómo invierto, pongo este acá y el otro acá, el motor gira para el otro lado. Volvamos a hacer la misma prueba. Conecto, ya le dije, los campos están conectados que son estos dos. Una entrada y una salida del campo tiene 24 volts. Si yo conecto una entrada y otra salida de los carbones, o sea, del rotor, del inducido, el motor se pone en funcionamiento. Si yo lo invierto, pongo este de este lado y el otro del otro lado, acá, el motor se invierte. Bueno, muchos ya lo saben, pero es importante que lo muestre. Ahora, yo le dije que este es un motor que también puede transformarse en generador. Yo en este momento le estoy introduciendo corriente a los campos, quiere decir que los campos están magnetizados. Si yo pudiera meter un hierro o algo dentro del campo, tendría un campo magnético y atracción magnética. Este es el inducido. Le voy a poner un foco, que es este. Este es un extremo del foco. Y el otro extremo del foco es este. Los cables son gruesos y el foco no he preparado nada, como siempre lo hago bastante precario, porque siempre tengo otras cosas que explicar y no le doy importancia a esto. Pero bueno, este es el foco que vamos a encender usando el generador, el motor como generador. Si ustedes lo ven, yo lo he conectado en los dos cables ojo el foco. Y ahora hay que girar esto para que prenda, porque ya está alimentado los campos magnéticos. Ahí, no sé si lo ven al foco, acá. Ahí se prende, pero como con mi mano es poco movimiento, lo voy a hacer con este. Se pone pesado porque quiere generar y prender el foco. Bueno, miremos el foco acá. Debería prenderse cuando yo hago girar esto. Mire. Quiere decir que esto es un motor y a su vez se transforma en generador, como yo le expliqué. Motor y generador. Lo voy a hacer de nuevo, porque es tan rápido que no nos da tiempo. ¿Vieron cómo genera? Bueno. Otra cosa importante que quería decirle. Ya vimos cómo el motor se puede transformar en generador. Por eso en electromecánica esto se llama máquina eléctrica. No le dicen ni motor ni generador. Máquina eléctrica es la palabra exacta. Un transformador es una máquina eléctrica. Un motor es una máquina eléctrica. Y un generador es una máquina eléctrica porque son reversibles. Puede generar corriente o generar HP, fuerza mecánica. Volviendo a los conductores, que es uno de los temas que quería explicarles. Yo acá tengo un vaso de agua. Lo voy a tomar para que vean que es agua. y me voy a mojar las manos. Me mojo las manos. Tengo las manos mojadas y voy a agasar. Acá no me da corriente, 24 volts. Y acá. Ahí lo he agasado con las manos mojadas. No me da corriente. Ahora, si yo supero la tensión, estos son 24 volts, y yo sigo subiendo la tensión, cada vez mi cuerpo se va a transformar en más conductor. O sea que la diferencia de potencial es la que rompe el aislamiento. En este momento, con una diferencia de potencial de 24 volts, y como yo le decía antes, de 5 volts, de 3 volts, no alcanza a romper la aislación que yo tengo en la misma piel. ¿Por qué? Pueden haber 1000 amperes, 2000 amperes del otro lado, pero si no hay circulación de corriente es como si fuera un estanque con una compuerta. Usted la tiene cerrada. Mientras no haya nivel, no va a circular el agua. El nivel o el potencial se llama diferencia de potencial al voltaje justamente. Por ejemplo, acá la diferencia de potencial es 24 volts. En una batería de 12 la diferencia de potencial es 12 volts. Y en una línea de 220 la diferencia de potencial es 220. Quiere decir que hay entre el positivo y el negativo una diferencia muy grande y eso hace que la corriente tienda a fluir de un polo al otro. Pero, cuando en el medio hay un aislante, por ejemplo, una madera, esta es una madera, yo pongo acá, la diferencia de potencial que hay en los dos extremos, encima lo estoy tocando con la mano, no cansa romper la aislación de la madera, entonces no va a pasar nada. A medida que yo voy subiendo la tensión acá, se va haciendo cada vez más alta la diferencia entre positivo y negativo y va a llegar un momento que sí va a conducir. Tal y así que el aire conduce cuando esa chispa que ustedes ven en el aire es un rayo, por ejemplo, ioniza el aire y deja de ser aislante, se transforma en conductor, pero un rayo tiene un millón de voltios. Llega un momento que rompe el aislante, la aislación se ioniza y se produce una conducción. Eso pasa con mi cuerpo. Al no tener una diferencia potencial alta, no hay circulación de amperes, entonces no son amperes. Por más que tenga mil amperes de este lado, no va a circular por mi cuerpo. Por mi cuerpo circula únicamente si la tensión es muy alta, empiezan a aumentar la cantidad de amperes que va a circular. Entonces, es fundamental, primero, superar la tensión de aislamiento del cuerpo y segundo, la cantidad de amperes. Una pistola Taser tiene 50.000 volts, esa sí rompe la aislación. A veces lleva dos cables y pincha la ropa porque si no, también estaríamos aislados. Y los músculos pegan una reacción brutal porque los músculos se mueven con corriente y uno queda inmovilizado. En el caso de la intensidad es bajísima, bajísima, muchísimos gols para que rompe esa aislación pero muy baja la intensidad. Ahora sí tenemos una intensidad alta y una tensión alta es fulminante. Volvamos al principio a ver si nos entendemos. Primero hay que romper el aislamiento, eléctrico y después por ahí sí va a circular cociente. Ahí empiezan a circular los amperes. Yo por ejemplo ahora este vaso que tomé esto es agua. Recién me mojé las manos y toqué los cables. Ahora yo le voy a echar sal a esto. Sal. Mientras más sal tenga más conductores se va a poner. Y ahora si yo pongo los dos cables aunque sean 24 volts va a burbujear del cable porque hay una circulación de energía. Miren a ver si lo podemos ver ahí está pasando cociente porque la sal es conductora el agua en sal es conductora. Bueno esto pasa con el organismo cuando estamos transpirados. Ustedes habrán visto que cuando uno transpira es salada la transpiración. Entonces si la conductibilidad del cuerpo aumenta. La parte superficial de la piel aumenta la conductibilidad y es más peligroso. Ahora voy a medir la conductibilidad del agua que yo le puse sal acá. ¿Cuántos ohms tiene? Que sería la resistencia que se opone al cruce de la electricidad. Tiene 48.000 50.000 ohms en este momento. Si le hacemos lo de electrodo 51.000 52.000 Quiere decir que el agua es conductora porque tiene sal. Entonces cuando estamos transpirados la conductibilidad del cuerpo sube porque tenemos sal sobre la piel. Amigos si les gustó el video denle like y sigamos en nuestro canal.